¿Qué es el Voluntario Juvenil? Bueno, sí, el Voluntario Juvenil, bueno, tuvo una iniciativa de un grupo de amigos peluqueros para hacer una actividad solidaria, que va a ser un corte de pelo a cambio de un litro de leche. Bueno, lo estamos haciendo con este grupo de amigos peluqueros, también en conjunto con el centro vecinal Carlos Pazierras. Lo importante de esta actividad es invitar a todas aquellas personas que, bueno, que quieran colaborar el día sábado de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el centro vecinal, que puedan acercar un litro de leche, que es una necesidad bastante solicitada, que va a ir al Club Lechero, y que puedan venir a hacer un corte de pelo, ya sean niños, adultos, los vamos a estar esperando. ¿Cómo se preparan para esta actividad? Mira, gracias a Dios se han sumado muchos peluqueros amigos. La actividad nació de una juntada de amigos, y bueno, gracias a Dios, con el apoyo de la Municipalidad, Andy, que trabajó con nosotros, y la verdad es que le vamos a agradecer mucho. Y Fabiana, que, bueno, gracias a Dios, nos va a ayudar en conjunto a trabajar también en esta actividad. Queremos que se sume toda la gente de la zona, de Colinas, de Carlos Pazierras, que se sume todo el mundo, y que esto sirva para que sea una cadena de solidaridad, porque hoy lo estamos necesitando todos, y es un buen ejemplo para todos. La gente joven tiene que dar el ejemplo, ¿sí? Y bueno, agradecemos a todos por el interés que le han puesto a esto, y la buena energía y la buena onda, la verdad. ¿En qué pasos se va a llevar a cabo? En la sede del centro vecinal Carlos Pazierras. Esperemos que la gente concurra. Muy gentilmente nosotros vamos a prestar esto para una obra de beneficio. Así que todo lo que es recaudado de leche, todo eso va a ser donado al Club Lechero. ¿Recordemos el día y el horario? El día sábado, a partir de las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Esperamos a todos los vecinos que muy gentilmente lleguen y hagan su colaboración.